La provincia de La Pampa se destaca por la naturaleza, el campo, las actividades rurales. La provincia de La Pampa cuenta con alrededor de 15 estancias turísticas distribuidas por diferentes zonas de la provincia. Y cada una con productos diferentes, es decir, algunas con su museo, algunas con actividades de cabalgatas, otras con actividades vinculadas a lo que es el avistaje de aves, el tema de caminatas en naturaleza, y otras con los productos gastronómicos típicos, no solamente del hombre rural, sino también con gastronomía internacional en algún otro tipo de estancias, fundamentalmente en el norte de la provincia de La Pampa. El primer coto de caza del país que fue en su momento, que actualmente es una reserva natural, como es el Parque Luro, que es una reserva natural de 7.600 hectáreas, en la cual, además de poder hacer actividades ecológicas y de naturaleza, se puede llegar a acampar, hay cabañas, hay gastronomía, pileta, y la visita al histórico castillo, al centenario castillo, que fue construido por Pedro Luro a principios de 1900, como primer coto de caza, donde venían sus amigos de visita al país, e instaló la actividad cinegética, lo que es cotos de caza, en la provincia de La Pampa, como una de las actividades económicamente más importantes que tenemos dentro de lo que es el turismo. El turismo termal, en la zona de Huatraché y Bernardo Larrudé, en la zona de Huatraché, además de las termas, se pueden visitar la colonia Menonita, en la provincia de La Pampa tenemos las dos empresas más importantes de producción de sal en el país, y viadas en el río, en el río Colorado, en la zona de La Dela, ahí hay actividades náuticas, actividades de recreación a la vera del río, la villa turística Casa de Piedra, que está también limitando con Río Negro, es un lugar donde se pueden aprovechar el lago, y actividades ahí alrededor del lago, y muy cerquita al Parque Nacional de Igualcalel. En la ciudad de Santa Rosa, con el tema de los eventos, semana tras semana, la ocupación hotelera crece, las inversiones han crecido, hay hoteles en construcción, varios hoteles con importante cantidad de habitaciones, y como te decía, en lugares muy chiquitos de la provincia, nos posibilita comparar el crecimiento de estas habitaciones año tras año, y ahí vemos el crecimiento. Todo lo que es fiestas populares dentro de la provincia, desde las domas, el folclore, las actividades que desarrollan cada una de estas comunidades, que posiblemente son localidades de no más de 3.000, 4.000 habitantes, y que esos fines de semana reciben alrededor de 10.000 visitantes, hacen que el movimiento también económico y la oferta cultural por parte de esa localidad hacia los visitantes sea importante. Para nosotros a nivel internacional es más que importante vincular la pampa con la llanura, el campo, el gaucho, el asado, hace que, bueno, que más allá de la pampa argentina, identifique a nivel mundial todas esas características, todos esos componentes, que muchas veces el extranjero busca también para disfrutar de esas costumbres, y de ese descanso también tan anhelado en diferentes lugares que no tienen esos espacios tan amplios como los nuestros en nuestra llanura. CC por Antarctica Films Argentina